No puedo imaginar estar con vos Mirando el cielo cuando va muriendo el sol Jamás algo tan bello estuvo en mi imaginación Entre tu cuerpo y mi alma no hay comparación Tengo miedo de quedarme entre tu pelo y lastimarte Pues jamás había apostado el corazón Tengo miedo de volar sobre tu piel Que no sorprenda el frío del amanecer Tener que compartirte con el aire que respires Ya no podrías siento celos sin razón Quisiera acelerar el tiempo para volver a aquel encuentro Sin olvidarme del ayer No tengo miedo a enamorarme Si no a que sienta demasiado amor Y en el momento de perderte Encontraría mi muerte Si no controlo el fuego de mi corazón Pero mi temor más grande sería enamorarme Y que ese miedo se convierta en obsesión Y que ese miedo se convierta en obsesión Junto a ti Y en un camino tras de un sueño aparecer El arte del querer va llenando mi ser Me vuelvo ciego cuando descubro tu paz Tengo miedo a estar contigo cuando va pasando el río Y de tu mano escuchar su dulce cantar Siento pánico al besarte hasta devorarte Y que no encuentre la frescura de tu voz Caricia al recordar la flor que no te di Que con el tiempo y el dolor se marchitó Y es el miedo a la locura al observar la luna Y ver tu cara reflejándose en su luz No tengo miedo a enamorarme Si no a que sienta demasiado amor Y en el momento de perderte Encontraría mi muerte Si no controlo el fuego de mi corazón Pero mi temor más grande sería enamorarme Y que ese miedo se convierta en obsesión No tengo miedo a estar contigo cuando va pasando el río Y que ese miedo a estar contigo cuando va pasando el río